Para nosotros es muy importante acompañar al rector Ernesto Villanueva a estar en la Universidad Jauretche con el Ministro de Obras Públicas con el Secretario de Políticas Universitarias y con el Intendente Watson poniendo en movimiento nuevamente infraestructura para la universidad luego de cuatro años tan complejos, tan difíciles para todo el sistema universitario y para la Universidad Jauretche en particular para nosotros en ese sentido todos los pasos que estamos dando vinculados a la priorización de la inversión universitaria son claves y son fundamentales por eso vamos a seguir acompañando la gestión de Ernesto para fortalecer la capacidad de respuesta de la universidad en un momento tan difícil como estamos transitando Hoy estamos poniendo en marcha todas estas obras porque son las universidades del Conurbano son las universidades nacionales en todo el país las que vienen brindando una enorme tarea educativa social para todas sus comunidades Me parece que es el símbolo de que la palabra se tiene que traducir en hechos de que al mismo tiempo que estamos cerrando una negociación con en relación a la deuda externa hoy estamos anunciando obras Yo hablaba de una universidad adolescente la nuestra y es eso la nuestra es una universidad que está en proceso de crecimiento y desgraciadamente durante cuatro años nos han cortado ese crecimiento incluso han querido destruirlos acordamos todos ¿no? de salvemos a la UNAS y todo Bueno, hoy estamos retomando una de las cuestiones que es algo de infraestructura el Instituto de Ciencias de la Salud que es importante para nosotros porque bueno la proporción de estudiantes nuestro en salud es más de la mitad de nuestra universidad justo además en este momento está todo el tema de la pandemia pero la verdad es que el proyecto está lanzado mucho antes y vamos a comenzar rápidamente la licitación y después la construcción eso va a significar no una solución pero sí un alivio a nuestras dificultades de infraestructura no una solución y y y y y y y y Gracias por ver el video.